El director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, y el secretario general de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Felipe Antunes Luna, acordaron un incremento salarial del 3.4% directo al sueldo base para el personal docente del instituto. De acuerdo con el IPN, tras las mesas de negociación también se aprobó el incremento en el concepto de eficiencia en el trabajo para alcanzar la cantidad de 804.90 pesos mensuales. Rodríguez Casas se comprometió que dichos incrementos se apliquen en la quincena 11 de 2020, mientras que el pago de los retroactivos correspondientes al periodo del 1 de febrero al 31 de mayo se realizará en la quincena 12, segunda de junio del año en curso. Ambas partes reiteraron su compromiso de continuar con los trabajos de revisión del pliego general de demandas, apoyándose en los medios electrónicos disponibles. Gracias por ver el video.